Según explican los convocantes, el objetivo es que se cierren estos centros y que no se construya uno nuevo en Algeciras. Desde Algeciras Acoge y la Delegación Campo Gibraltareña de la Asociación Proverencias Humanos de Andalucía recuerdan que el Ayuntamiento de Algeciras aprobó en el Pleno del pasado mes de julio la cesión de terrenos al Ministerio del Interior para la construcción de un nuevo CIE junto a la cárcel de Botafuegos. Los convocantes han criticado que el alcalde de Algeciras no le baste con ser el único que hasta la fecha cede terrenos para construir un nuevo CIE, sino que anima al Ministerio del Interior a proceder a su construcción. Finalmente han animado a los ciudadanos a participar en la concentración de mañana argumentando que ya es hora de que se deje de privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito y se les encierren los CIE. Añaden que existen otras alternativas al internamiento como prevé la ley de extranjería. ¡Gracias!